La verdad es que hoy es un día importante, un día en el que se ha ratificado ese convenio de colaboración con Repsol, en el que iniciamos un camino, un camino que esperemos que no se quede aquí. Estoy segura que vamos a continuar, estamos trabajando ya los equipos para seguir avanzando en esa sostenibilidad en la que Sierra Nevada se encuentra inmersa y en el que tiene un objetivo claro. Yo creo que la apuesta del Gobierno andaluz por Sierra Nevada, por Cetursa Sierra Nevada, queda patente. En estos cinco años se han invertido 90 millones de euros y tenemos que dar las gracias a todo el equipo, al equipo de Jesús Ibáñez, el director, el consejero delegado, pero también a todo el equipo que hace posible Cetursa. Y esto es un ejemplo más, hay que buscar alianzas y la alianza con Repsol, con estos renovables 100% renovables, la verdad es que yo creo que es un lujo poder contar con ellos.